¿Qué es lo que se llama? 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 Nos ha buscado inaugurar un negocio para los jueces de hacer el nombre de Dios significa que confiamos en nuestra ciencia y nuestra técnica confiamos en la bendición y providencia de Dios hoy que en monitoría se vienen los santos alcalcantes los santos justos por lo que sabemos que hay seres celestes que nos han asignado y vienen con nuestro beneficio para que este consultorio este lugar de encuentro sea un lugar de la vida entre los ángeles que nos proteja de todo mal y vamos invocando a Dios repito reconocer que también de nuestra sabiduría de nuestra fortaleza muchos dones que en el mundo humano solo no pueden en esa luz divina en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor Señor Dios nuestro nos vamos a reunir esta noche para inaugurar este consultorio queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por todos los beneficios el sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida por eso hoy llegamos a ti nuestro Espíritu agradecido a recibir esta bendición como un signo de docencia mía benefactoria Señor Dios nuestro nos vamos a reunir tu nombre y según tu palabra tú también de nosotros te consegamos un primer lugar a estos hijos tuyos este consultorio y este lugar de encuentro entre los hermanos que cuando trabajan aquí procuren comportarse como hijos tuyos en un ambiente de solidaridad tú les has dado todo esto con gran misericordia considera como cosa tuya a todos nosotros y hazte presente en todos nuestros en nuestras preguntas en nuestros bienes en nuestras acciones hazte presente por tu luz y tu fortaleza y asesinamos tu presencia paternal en la paz en la armonía en la diligente en la diversidad en nuestro sentido de responsabilidad y en el trabajo de todos y en el respeto de todos para con todos que cuando trabajen aquí procuren comportarse como hijos tuyos en un ambiente de solidaridad y justicia reconociendo que tener trabajo hoy es un nombre inapreciable para toda la familia y para la sociedad en general le damos gracias porque en este lugar de encuentro entre los hombres va a ser posible construir relaciones vivas amistosas y fraternas que contribuyen al desarrollo y al bienestar de todos juntamente con esta alabanza que hacemos una súplica haces el deje vuestras vidas vuestros intereses en los trabajos la bendición abundante de tu gracia para que en este lugar visible que hoy inauguramos nos hagamos dignos de practicar un día del templo invisible de tu gloria por jesucristo nuestro señor invocamos a ese padre que es providente que ha venido a ese padre nuestro que es fácil decirlo santificados en este momento ven a nosotros por ello agradezco por un lado de la tierra como del cielo damos hoy nuestro pan de partida y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestras ofensas no nos dejes caer en la habitación y en la troma no nos dejes caer con los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te abrió a todas las mujeres y ven con el fruto de la vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te abrió a todas las mujeres y ven con el fruto de la vida de Jesús. Todos los hijos tuyos, todos los de este lugar, quienes van a vivir aquí y trabajar en este lugar, sepan la pregracia siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu divina voluntad y realizar con ello tu plan divino de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor que te siente con todos ustedes. La bendición de Dios, Señor poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. 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 Gracias.